¿Que lo que de qué? Que de aquí partió el foco infeccioso. Y también con la mugre que hay nos apesta a todos. Me parece que es más grave que eso, señorita. ¿Más grave que la roña? Bueno, mi negros, cortala con la roña. Dejá que el médico hable. Doctor, ¿qué pasa? Bueno, yo no quiero alarmarlos, ¿no? Pero... se produjo una epidemia. ¿Y eso con qué se morfa? ¿Eh? ¿Usted sabe lo que es una cuarentena? ¿La edad de la menospausia? No, déjeme que le explique. Aquí nació el germen de la enfermedad que yo creo que puede propagarse por toda la casa. ¿Lo seguís? Sí, por supuesto que lo sigo, no soy tonta. Bueno, sintetizando, creo que lo mejor que puedo hacer para evitar cualquier tipo de contagio es declarar la cuarentena. ¿Y con eso qué? No, me parece que no me entendió. No, no, creo que no captás la gravedad de la situación. Por supuesto que capto la gravedad de la situación. Hay 40 enemas. No se puede salir de la casa. No se preocupe, Tardo, yo no pensaba ir a bailar. No se trata de que no puede salir de la casa. No puede salir de esta habitación. ¿Qué? Por 40 días. ¿Me estás jodiendo? ¿40 días acá? ¿40 días los dos encerrados en esta habitación? Sí, los dos en esta habitación. ¿40 días? No resisto, soy un ser humano. Fija, fija que me bajan la caña. Doctor. Muchas gracias. No, está todo bien. Cualquier cosa lo llamo. ¿Se puede saber por qué dijiste eso? ¿Qué dije? Que yo te quiero bajar la caña. Ah, no es cierto, acaso. Sí. No, no, no. Milagros. Esta es una situación muy... Muy... Arranca, Rubio. Muy qué. Muy, muy desgraciada. Ay, ¿qué será, Fe? ¿Qué? Estar en esta habitación solo conmigo es una situación desgraciada. Vos sos el desgraciado. Milagros, te lo estoy diciendo por el encierro, por la cuarentena. Ah, sí, tenés razón. Es una situación desgraciada. Sí, es una situación desgraciada. Oye. ¿Qué? ¿Por qué el tordo se pudo ir y nosotros nos tenemos que quedar aquí encerrados? ¿Eh? Que el médico se fue, ¿por qué? Eh, eh, el... Porque, porque... Porque sí, porque el médico, Milagros. Porque, porque el... Porque la vacuna... Él ya se vacunó, entonces se fue. ¿Y por qué no lo vacunó a nosotros? ¿Eh? ¿Que por qué no nos vacunó a nosotros? Porque... Porque no puede. Porque no puede. Podría estar de... Porque para vacunarnos a nosotros y que a nosotros no nos pasara nada, nos tendría que haber vacunado antes de limbiarnos para que no nos agarren primavera. ¿Entendés? Es fácil. ¿Y qué enfermedad es? ¿Eh? ¿Cómo se llama la enfermedad? Eh... Cerebrus loquipambius. ¿Eh? Sí. Cerebrus loquipambius. Sí. Cerebrus loquipambius. Se llama. Sí, es una enfermedad que hace que... Que el cerebro... No sé, es como que... Ataca el cerebro y... Y te volvés loca. Y es muy grave, Milagros. De verdad te digo, la única manera de salvarnos es quedarnos en esta habitación 40 días. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué pasa, Milagros? ¿Tan malo quedarse conmigo 40 días en una habitación? No, podría ser peor. Pero no sea mala conmigo. Mirá, Rubio, yo no confío en vos, ¿entendés? 40 días encerrada acá con vos, ¿no? Te voy a tener que encerrar en el baño para poder dormir tranquila. Milagros. No va a pasar nada que no quieras que pase. Sonamos. Debería tener que cortar las manos. Y algo más. ¡Te moviste! ¿Qué? Sentí un temblorcito chiquito en la cama. ¿Te moviste? Milagros, por favor, puede haber sido un sismo. ¿El qué? Un sismo, ¿no sabe lo que es un sismo? Bueno. Un sismo es un terremoto pequeño que puede haber sido de la escala 0,1, 0,2 de Richter. A mí me parece que habría que pintar la puerta del baño. ¡Te moviste! ¡No me moví! ¿Qué pasa si es otro cisne? Milagros, no, no. ¿Qué cisne qué? Es un sismo, Milagros. Estamos en un planeta inestable. ¿Qué es eso? ¿Vos sos el inestable? Estoy podrida. No voy a estar los 40 días cuidándome de vos. Claro, por favor. ¿Qué haces con una tiza, Milagros? Yo cuando juega en la rayuela. Vení para acá. No me marcaste todo el juego. Vení para acá. Te quedas ahí. Te quedas ahí. Si te mueves, grito. ¿Y vos? Te mueves y te fue el trostro en la cabeza. Milagros, no te agites que podemos estar enfermos. Si yo no me agito, vos tampoco te podés agitar, ¿ok? Pero escuchame una cosa. Vos vas a dormir en la cama. Yo voy a dormir. ¿Tienes que... En el baño vas a dormir vos. No, no, no. Que nosotros estemos acá no es obra mía, sino obra del destino. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es llevarnos bien. Ok, pero vos dejas las manitos quietas, nada de cosas raras y mirás para la pared. Ok. ¿Me lo prometés? Te lo prometo. Yo también te lo prometo. Por un sueño que me ayude a continuar, cambio, oloró, felicidad. Eh, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Una trampa caza bobos. ¡A mí! Parece que funciona. ¡Bobo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No ibas a dormir en la bañera vos? Sí, pero está dura. Tengo frío. Viendo que sos tan poco caballero. En la bañera duermo yo. No, Chuchi. Si te llevas la cama, Chuchi, déjame el colchón. Y ponete el pijama que me da asco. ¿Asco? Impresión. ¡Asqueroso! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No ibas a dormir en el suelo o te viniste a la cama? Mentiroso. Sí, pero el suelo está duro. Mira, y me pincha de mal. Vamos a poner las cosas en claro. Distancia. Cuarentena sí, pero distancia. Mirá. ¿Qué? Me puse pijama. Ah, bueno, por lo menos cumpliste algo. ¿Qué haces? Me voy a bañar. ¿Y por qué te desnudas acá? Porque me voy a bañar. ¡Desnúdate en el baño! No me gusta desnudarme en el baño. No, acá no te desnudas. ¡Acá no te desnudas! ¡Me tengo que bañar! ¡No te bañes! ¿Qué día es hoy? ¿Miercoles? Me toca. ¡Muy gracioso! ¡No te desnudes! Mirá, mirá. Este es mi cuarto. Si no querés mirar, no mirés. Perfecto. Te voy. Mili. Estamos en cuarentena. ¡Es que me da asco! ¿Asco? Impresión. B. Seis. Agua. D. Nueve. Tocado. De ocho. Tocado. De siete y te hice de goma. Un día. ¡Gané! ¡La vas a echar a baño! ¡Campeona, campeona, campeona! ¡Tarato, turulú! Tete, 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 jugamos de nuevo. Dale. Apostemos algo. ¿Qué querés apostar? Lo que sea. El baño, por ejemplo. ¿El baño querés apostar? Sí, el baño. Si vos ganás, te bañas primero, por ejemplo. ¿Y si ganas vos? Me baña con vos, por ejemplo. Loca. ¿Arrugás? Ok. La cholita nunca arruga. ¿No arrugás? No. Hecho. Hecho. Sí, va a estar tete, tete, tete. ¿Mili? ¿Qué? ¿Vos sabés que yo en el colegio era campeón de batalla normal? No, sí. Flor de campeón que acabas de perder conmigo. Sí, porque yo te dije ganar. ¿Por qué no escondí los barcos? ¿Por qué no tengo nada dibujado? ¿Y si te he tocado? De siete, tocado. De siete, tocado. De ocho, hundido. Sí, hice trampa. Y la apuesta ya está hecha. Ahora prepárate, porque te voy a ganar. Y te voy a enjabonar la espalda. ¿Empezamos? C10. Agua. Agua. H. Cuatro. Decilo. 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 Quiero verle cuatro. ¡Hundido! ¡Hundido y gana de carlos! Muy bien. Muy bien con las ganas que tenía de bañarme. Bueno, Mili. Mientras voy al baño y pongo a llenar la bañadera, que hace mucho que no me doy un baño de inmersión, vos andás sacándote la ropita. ¿Por qué me tengo que sacar la ropita, querida? Porque perdiste la apuesta. ¿Eh? Y nos tenemos que bañar juntos, Milagros. Te sacas la ropa. Disculpame. ¿Qué? Nosotros quedamos que si yo perdía nos teníamos que bañar juntos, pero nunca hablamos de que me tenía que sacar la ropa. Milagros, ¿dónde viste a una persona bañándose con ropa? Disculpame. En la pileta de la mansión nunca vi a nadie sin ropa. Milagros, yo hablaba de un baño o baño, así que ya te sacas la ropa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vas y cuánto más me van a desnudar, eh? A ver. ¿Qué dice? La paloma que podés contagiarte. Besito. ¿Qué dice? Pero esta Chirusa sabía que se va a salir con más. No le voy a permitir que llame Chirusa a mi sobrina, ¿eh? Le voy a decir Chirusa todas las veces que se me antoje. Sí, a ver. Chirusa, Chirusita, Chirusa. A palabra, un mes y a sus oídos sordos, ¿me entendió? Abran porque voy a tirar la puerta abajo. No, cállese, venga. Correo. A ver qué dice este. Lunga. Al pi te perdiste. Lo que me encantó eso, Leantito. No, está gracioso que me diga que no es lo de Lunga también. ¿Por qué? ¿Sabe qué es usted? Es mayor roma, yo sé. Un estúpido, un idiota. No me ofenda. Un imbécil. ¿Y sabe qué es su sobrina? A ver, diga, diga que la escucho, va. ¿Para qué me voy a gastar hablando con usted? No soy un sirviente. Voy a pagar el tiempo. Soy un sirviente. Sí. ¿Y vos? Contéstame, ¿y vos? Bueno, cálmese, señorita Lunga. Lunga, no puede. ¿Por qué no? Porque se está pegando una duchita. ¿Una duchita? Y es limpito, el chico. No me diga que no. Que no se bañen, ¿me oí? Que no se bañen. Cállese, loca. ¿Qué dijo? Que venga conmigo. Suélteme. Venga, venga conmigo. Venga. Al fin. Lo que es la vida, ¿no? ¿Quién hubiera dicho que íbamos a terminar así? No, no. Me parece que yo no me banco 40 días. 39. 39 días. Perdimos uno. ¿Cómo que perdimos uno? Si perdimos uno, podríamos haber estado, no sé, en la cama. Basta. Bueno, bueno. Basta. Yo la corto, pero la verdad es la verdad. Nos quedan 39 días. Tenemos que aprender a convivir. Vamos a ver. Habrá que hacer la prueba. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Me voy a bañar. ¿Por qué te vas a bañar? Me tengo que bañar. Hoy, hace un rato me quise bañar, no me dejaste. Estoy roñoso. Bueno, un momento. Organización. ¿Qué es lo que vamos a morfar? No sé, supongo que el médico le habrá dado la dieta a Bernardo. Nada de cosas afrodisíacas, ¿ok? Yo soy un caballero, chuchi. Sir. ¿Apio? ¿Hueces? 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 Chicas para salir. Sí, un montón de cosas. No me puedo quejar. No me puedo quejar. ¿Nació indicarlo? Mili. Mili, ¿cómo está, mi amor? ¿Sí? ¿Me extrañas? Bueno, yo también. Sí, sí, acá la tengo a mi lado. Ya, ya te la paso. Teléfono. ¿Quién es? Atiende y listo. ¿Hola? Mili. ¿Cómo estás? No, Lina, no, no, no está enferma, ¿por? ¿Cómo por? ¿Por la cuarentena esta famosa que hay? Esta enfermedad nueva de la Cerebrius loquequilombus, qué sé yo. ¿Eh? ¿Estás lo que me estás hablando? Lina se fue de conga, se fue de joda a la bailanta. Sí. Para mí que esa enfermedad es puro verso, ¿eh? ¿Cómo? ¿Vos me decís que me acostó? ¿Estás en pedo? ¿Qué podría dejar justo ahora? No, recién ahora comienza lo mejor. Ay, ay, Ivo. ¿Qué? Me parece que esta enfermedad esta, la Cerebrius, afecta la vista. Ay, no veo nada. ¿Estás bien? Ay, no veo nada. Mili. Ay, no veo. ¿Dónde estás? ¿Y vos? Mire, me está preocupado. Mire, estoy acá. Ay, veo. ¡Veo! ¡Milagro! ¡Veo de nuevo! ¿Veo? ¿Veo? ¡Ay, no veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me voy a bañar. ¿Eh? Que me voy a bañar. Qué lástima. ¿Por qué qué lástima? Y digo, si te hubieran agarrado ganas antes, por ahí nos bañábamos juntos. Cortala, querés. Hubiera sido tan divertido. Va a ser divertido. Porque mientras yo me baño, vos podés mirar. ¿Eh? ¿Puedo mirar? ¿Eh? El partido. ¡Mili! ¿Cómo va la cuarentena? ¿Eh? ¿De dónde querés que consiga eso yo? Ah, Bernardo, tenía una. Tenés razón. Tu tío. ¿Puedo ser curiosa? ¿Y para qué las querés? Esa es mi amiga. Bueno, está bien, ya te lo llevo. Chao. ¡Bernardo! Señor Bernardo. Ah, bueno. ¿Esa bandeja es para Mili e Ivo? ¿Por qué habla así como Lina? No. No me compare. Yo soy pública e irrepetible, ¿estamos? Esta bandeja es para la señora Angélica. La otra la traigo en un minuto. Bueno, espera, espera acá. Porque Mili le quiere pedir un favorcito. ¿Qué quiere ahora? ¿Qué quiere ahora? ¿Qué quiere ahora? ¿Qué quiere ahora? ¿No te bañaste todavía? No, todavía no. ¿Qué esperaba? ¿Qué? Acá les dejo la cena. ¡Cú! ¡Gol! Yo voy, yo voy, yo voy. No, no, no. Vos quedate ahí a ver si te escapaste. Bueno. ¿Y qué? ¿Y? ¿Y qué? Y nada, a ver si contagiás a todo el mundo. Ah, tenés razón. Vos tenés la llave. Dale, dale, dale. Ay, la bandeja, la bandeja. Yo la acomodo, la acomodo acá. Guarda que me escapó, guarda que me escapó. Sí, 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 sí. Me voy a bañar. ¿Veas a acomodar todo? Sí, pero después, mejor me baño. Bueno, todavía iba a dedicarlo. Dan a Argentina y esta noche se te da. ¡Vamos! ¡Vamos! Mi Dios, tengo un problemita. ¿Qué haces así vestida? Lo que pasa es que toda la ropa que tenía en la vela dejé secándolo en el baño. ¿Cómo? ¿Toda la ropa? ¿Toda? ¿Toda? ¿Toda de todas? ¿Qué? ¿Estás desnuda abajo de eso? Sí, muy desnuda. No, Chuchi, yo soy un caballero, pero así 40 días no puedo aguantar. Yo encontré la fórmula para que aguantes. ¿Ah, sí? Sí, cerra los ojitos. No me hagas. No, le cerra los ojitos. Estírame las manitos, así juntitas, las dos manitas. No, más juntitas. ¿Así? Sí, así. Sí, por favor, Chuchi. ¡Tencaré! ¡Tencaré! ¡Tencaré!